Muy buenos días a todos, señor Gobernador, señor Alcalde Municipal, su Corporación, su Comisario, miembros del Ejército, señor Fiscal General, miembros de la Compañía de los Municipales, Asogen y Caipo, señores representantes de RENAP, venimos a hablar un poquito de la situación que pasó con el plan piloto que se llevó a cabo y que seguimos continuando con el Tejarche-Maldedal. Como ya lo decía, señor Gobernador, este es un plan en el cual si no hay cooperación de todos los entes que estamos involucrados en este plan y asimismo la sociedad civil es un plan que solo uno como autoridad no lo puede llevar a cabo. En el Tejarcho yo puedo decir que estoy satisfecho porque estuvimos con las instituciones que hoy están representadas acá trabajando y seguimos trabajando con este plan que es un plan que por dos años de estar llegando a reuniones en gobernación departamental y gracias a que el apoyo del señor Gobernador exigiéndonos papelería, exigiéndonos mapas, exigiéndonos ploteos, exigiéndonos un montón de cuestiones, pues se decidió que el municipio de Tejarche fuera el primero de los municipios que saliera con este plan piloto. Déjenme decirles que allá yo al principio quise tirar la toalla porque no le veía ni pies ni cabeza a esto, pero hoy yo sé que es un esfuerzo en el cual participamos junto con el señor alcalde que abrió las puertas a todas las instituciones. Gracias a Dios colaboramos con todas las instituciones para que esto se llevara a cabo. Estamos teniendo una relación muy buena con el Ministerio Público, estamos teniendo una relación muy buena con Caimo y Asogen, estamos teniendo una relación muy buena con Policía Nacional Civil, Ejército de Guatemala, Gobernación Departamental, ELIX. Miren, es una asociación de todos porque yo decía al principio, ¿qué le quiero dejar a mis hijos si yo vivo en ese municipio y yo no hago nada por el municipio? Yo se los planteaba en una reunión y les decía, bueno yo, si Dios me da la vida unos años más, pues quiero ver que mis hijos que están viviendo en ese municipio crezcan sanos, crezcan libres de violencia, libres de bullying, libres de un montón de cuestiones que hoy lo estamos logrando en el Tejar. De un 75% de violencia que había en el Tejar, hoy por hoy yo puedo meter las manos al fuego y decirles que estamos en un 30%. O sea, bajamos un índice de violencia bastante fuerte en el Tejar. Contamos con la Policía Nacional Civil, con el Ejército, contamos también con PMT, contamos con 32 cámaras de seguridad que tenemos en el municipio, que le decía yo a la Policía Nacional Civil, son 32 policías más que tenemos que no comen, que no sufren de frío, que no sufren de calor. Pero les decía yo al principio, 32 cámaras de seguridad no van a significar nada en el municipio si no tenemos reacción rápida de las autoridades, cosa que hoy sí tenemos. Hoy yo puedo meter las manos al fuego por la Policía Nacional Civil en mi municipio porque tengo una reacción rápida de ellos. Tenemos reacción rápida de la Policía Nacional Civil del Ejército de Guatemala y de la Policía Municipal de Tránsito. Tenemos un plan activo, un plan cuadrante, yo le digo mini cuadrante porque estamos las 24 horas con efectivos del Ejército, Policía Nacional Civil y PMT, dando seguridad perimetral al municipio. Nosotros teníamos un problema con robo de contadores, teníamos un problema con delincuencia común, teníamos un problema de asaltos, se ha bajado, como le digo, hasta el 25%. ¡Gracias! ¡Gracias!